Nosotros nos tomamos muy en serio la labor que hacen los funcionarios de la Junta de Castilla y León, los empleados de esta casa, de las Cortes de Castilla y León, y lo que no vamos a hacer es forzarles a todos ellos a participar de la performance, del show, del paripé del señor Mañoco. No nos parece respetuoso con su trabajo y lo que no vamos a hacer nosotros es perder el tiempo con este teatrillo que nos ha querido montar el señor Mañoco, mientras ellos lo que se dedican es hacer pre-campaña electoral con el dinero público de los castellanos y leoneses. Lo que es imposible es que Vox apruebe unos presupuestos que aumentan los privilegios de los sindicatos, que no combaten la inmigración ilegal, que recuperan la Agenda 2030 como agenda inspiradora de políticas industriales y para el sector primario, y a un gobierno que lo que está haciendo es políticas de izquierdas, como vimos con la votación de la Ley de Concordia. Ahí es imposible que Vox apoye un gobierno de estas características. Lo digo para que pierdan la esperanza si eso es lo que esperan. Y nosotros luego, con mucha paciencia, haremos frente a la construcción de relatos que es lo que pretende el Partido Popular y tendremos que explicar los motivos que nos llevan a oponernos a este presupuesto. Estamos a tiempo de combatir a las mafias del tráfico ilegal de personas. Estamos a tiempo de hacer todo lo posible, todo lo que esté en nuestra mano, todo lo que nos dejan las competencias que tienen las comunidades autónomas para frenar la inmigración masiva a España y, en particular, a la comunidad de Castilla y León. El día que el señor Mañoco quiera afrontar este problema, nos encontrará con la mano tendida. Mientras tanto, tendrá que buscar los socios en otra parte. No nos parece serio lo que está haciendo el señor Mañoco. No queremos alargar esta película. Sabemos que se inicia ahora la semana de la Seminci, pero para ver películas nos vamos al cine.